del rojo primero, ande primero y de acá quien se queda capitán, de acá Vanesita, Vanesita vení, mirá, mirá no, no se puede, eligen los capitanes, ya eligió hoy, 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 hay 15 pasajeros en juego hoy, 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 aliento para Vanesita por favor que la vi duro, es 15 pasajeros en juego y entonces, va a empezar el equipo azul con aceptas cortarte este mechón ¡Vamos! Perfecto, perfecto Le pregunto a Vanesita Vanesita, 12 pasajeros en juego ¿Aceptás cortarte este mechón? Sí ¡Acepta! Hoy, 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 hoy ¡Señores! Vamos por favor, porque es peluquería y el final acá se juegan 13 pasajeros ahora, quiero ver por favor la foto para estas chicas ahí la veo ahí la veo Andy, Andy Andy se va a quedar hermoso Andy por 13 pasajeros Muy, muy lindo pelo Andy tiene, eh divino Vamos Andy, que vos podés Es así Te haces algo ¿Tú, tú, tú? Lanchita, pero que tenés rulos tipo Mafalda No, casi la hace, pero bueno ¿Tú, tú? Bueno, entonces, ¿de quién me habla? Y mientras Vanesita va a ver el corte de pelo si ella dice que sí ¿Aceptás cortarte el pelo? ¡Oiga que sí! ¡Ah, sí! El problema le quedó a la otra El problema le quedó a Vanesita Señores ¡Corte de pelo para el azul! Aliento dice Hacen todos así los del azul Están con miedo Los del rojo les dicen Pecho frío Pecho frío Pecho frío le tira la tribuna Resulta que Loma Hermosa le dice Pecho frío a Berazategui ¡Lomas, Lomas! Lomas, Lomas dice el capitán Señores Les digo A esa fiesta del azul que ella pasó el corte Qué momento, qué momento Vanesita Tiene como un flequillo, fíjate Con puntuario conoce lo que Luis Solari y Leo Messi tienen para mostrarte Ahí está, ahí está No, di lo, di que Que usa Messi, la ropa interior que usa Messi Orden de azul Si vos decís que no Si vos decís que sí, todavía mantienen uno a cero ustedes Si vos decís que no, suben los pasajeros de la azul y además el equipo se lleva la moto Si vos decís que sí, siguen ahí Pregunto Vanesita por el viaje de regresados Vanes que viene para que se vayan hoy, compañeros A Córdoba Vanesita, el pelo Sigue haciendo un secorte de pelo para el rojo Verazategui sigue en carrera Le agradecemos a la preferida Le agradecemos a la familia Montenegro Querida y también a Cover Your Bones con las zapatillas que tienen los participantes Que se llevan los participantes Y señores, Verazategui de la mano de Vanesita se la bancó Y entonces, por favor, que vengan las otras dos chicas Que vengan las otras dos chicas Y entonces, perdón, perdón Acá se define Acá se define Si las dos se cortan el pelo Si las dos se cortan el pelo, un segundo Silencio Entonces, las cosas quedan como están Si alguna no se corta, el otro equipo sube 15 pasajeros Por favor, la foto Uy, 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 uy Guido, Guido, Guido ¿Quién me habla? ¿Qué pasa? ¿Qué? El corte, por favor Es rapado Es rapado a los costados y atrás, Guido Y la parte de arriba queda más larga Chicas, ¿se escucharon? Es rapado a los costados y atrás Y la parte de arriba queda más larga Maru es ella Y Maru también es la del rojo Maru contra Maru Maru azul Maru versus Maru Vamos, vamos, Maru Lo están pensando Acá se define el juego No se corta No se corta Perdón Pará, pará, pará Salvo, salvo Que ellas dos Quieran hacer un acuerdo De no nos cortamos ninguna de las dos Ya fue y qué sé yo Acuerdo ¿Están para hacer ese acuerdo Entre el azul y el rojo? No, quería ver si había un acuerdo así Entonces le pregunto Amaru uno Amaru azul Para el rojo, obvio que sí Vamos Está preocupada Porque claro Dale que Acá O gana el azul O no gana nadie Equipo rojo Corte de pelo Como dicen Señores Loma hermoso Loma hermoso Uy Mi amor Se queda hermoso Se queda hermoso Le dice Queda con el pelo más corto del novio Vamos Mi amor Se queda hermoso Terrible ahora la decisión La tiene el rojo Es terrible el corto Que no llegábamos al último Y que se corten Se define acá Hasta el momento Llega nada Y la moto Señores El equipo azul El equipo azul Hizo todo lo que pudo En el duelo de pelos Hermoso Hermoso Ahora Si ella me dice que no Son 15 Ahí la ves Ese es el corte Vale Vale vos Vale Maru Por favor Silencio señores En el estudio Aceptás Maru Aceptás Maru Cortar El pelo Si Acepta señores Y nos vamos al juego final Casi empatado Los dos equipos Llegaron al final De este duelo de pelos Se definen las preguntas Y de esta manera Está uno arriba Verazategui Maru 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 El rojo Señores Uy 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 Mirá la hermana Fijálo que la hermana Se la está revancando Che Maru Señores Con uno a cero Notora Para definir el viaje Y entonces Terminando el corte Palanca Señores Todo bien Maru Todo bien Maru Que está ahí Bancándosela Todo bien le pregunto Bueno Y si todo bien Se la está revancando Maru Aplausos para ella Que pobre Llegan acá Y dice Ok Pero bueno De las 20 chicas Que deben haber por división Siempre son más chicas Que chicos Imaginate Vamos Toca Y le tocó ella Maru Señores Para mi pelo Por favor Por favor Que vengan conmigo Vení por favor Vení acá al lado mío Vengan las dos Vengan las dos La mano a las dos Por favor La mano a las dos Y señores De esta manera Declaro Decreto Y confirmo El empate Entre estos dos equipos En la peluquería Y vuelven a sus tribunas Señores